Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, lo primero que todo, disculpadme la voz que estoy con farijitis Pero bueno, lo prometí dos deudas y hoy es miércoles y tocaba vídeo Bueno, el vídeo que vais a ver hoy es fruto de un trabajo de meses Bueno, tampoco muchos meses, pero sí que me llevo como unos dos meses Porque bueno, vais a ver que lo he hecho yo toda sola Con un bebé es muy complicado, no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, lo he hecho poco a poco Quería hacer unos pequeños incisos simplemente que los materiales y los productos que vais a ver Son totalmente comprados por mí y bajo mi criterio Que yo he pensado que son los más adecuados, ¿no? La pintura que he utilizado, pintura a la tiza Pero una pintura a la tiza especializada O sea, una pintura preparada para la cocina, para el baño Es decir, que tiene una resistencia bastante alta Se puede limpiar, en fin Que ahora, que ya han pasado como cinco meses desde que pinté la cocina Os puedo decir que la pintura sigue intacta No os puedo decir dentro de un año o de dos Porque todavía no Pero de momento la pintura de verdad que está impoluta Sin ningún toque ni nada Yo he ido sacando en el vídeo pues los productos que he ido utilizando De todas formas, si tenéis alguna duda, cualquier tipo de duda Ya me lo podéis dejar en comentarios O si queréis por privado me lo dejáis en Instagram, ¿vale? Que ya sabéis que yo contesto a todas Y bueno, creo que no me dejo a nada Ah, bueno, algunas cosas que todavía no he hecho en la cocina Que tengo pendiente Como por ejemplo, me gustaría cambiar el suelo Cambiar la cenefa de la cocina Eso todavía no lo he hecho Pero bueno, ya lo veréis más adelante Cuando haga el house tour que tenemos pendiente Y nada más Os dejo con la transformación Espero que os guste Aquí están todos los materiales que yo he comprado Bueno, en primer lugar el primer De la marca que yo he comprado es de Auténtico Después aquí tengo la pintura que yo he elegido El blanco antiguo De versante el satinado Porque bueno, me informé y parece ser que es más fuerte Que el mate, así que elegí en satinado Unas brochas de celdas suaves Para que no queden las marcas Un rodillo Recambios Y yo también me he comprado una paleta Creo que le dice paletilla O no sé cómo se le dirá Unos palos que me venían con la pintura Y es para moverla La cinta de carrocero Unos guantes para proteger las manos Y el papel de lija o esponja Bueno, esta es la entrada de la cocina Como veis son muebles Son de madera maciza Pero son muy antiguos Entonces están en muy buen estado Cuando compramos esta casa Ya estaba esta cocina Y la verdad Me daba pena Y aparte que es una inversión Y me apetecía darle un aire nuevo Pero tampoco desperdiciar esta cocina Que está en buen estado Rec Gil Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Y bueno, que os espero la próxima semana con un nuevo vlog. Un besito muy fuerte. ¡Chao!